¡Hola, querubines! Vamos a ver cómo se quita el sarro que veis aquí. Muchas veces me preguntáis cómo se hace, y esta es la forma en que yo lo hago. Pasando unos imanes para acuarios repetidamente por la zona. En principio la mancha no desaparecerá, pero sí irá desvaneciéndose, y repitiendo el proceso durante varios días. Y manteniendo el nivel del agua por encima de la mancha, esta irá desapareciendo, pues lo que las provoca precisamente es mantener el nivel del agua demasiado bajo. Y sin más dilación vamos a ver qué ocurre con este acuario de 160 litros. El problema en sí de este acuario es que tiene una iluminación muy fuerte para las anubias, que son plantas de poca iluminación. Y lo que vamos a hacer será mover la anubia que está en el medio del acuario, donde generalmente la luz es más fuerte, a un lateral del acuario, donde normalmente suele estar más sombrío. Nos enjuagamos las manos bien bajo el grifo, solamente con agua, y procedemos a sacar la planta muy lentamente, para no levantar mucha suciedad que hay incrustada en la grava. Como tengo un plecostomo, estos peces normalmente sueltan mucha suciedad. Esta se mete debajo de la grava y al moverla se revuelve todo el agua. Ya os aviso que si hacéis esto rápidamente, la cantidad de suciedad que se levantará será mucho mayor, y eso a los peces les viene muy mal. En este caso las raíces no son demasiado largas, pero las recortaremos un poco para que la planta se arraigue mejor a la zona nueva y crezca en buenas condiciones. Le quitamos las hojas que en peor estado estén, porque estas en teoría no cumplen bien su función de nutrir a la planta, y sin embargo sí absorben nutrientes que podrían ser utilizados para hojas nuevas. Recortamos las raíces sin dejarlas demasiado cortas para que la planta se enganche bien a la grava o en otro objeto. Voy a quitar algunas piedras que venían con el acuario cuando me lo dieron, y lo haré principalmente por los cardenales y el tetraluminoso. Aunque creo que no son piedras calcáreas y no aumentan la dureza del agua ni influyen, mi idea con este acuario será llenarlo de troncos y mucha variedad de plantas, algo que podréis ver en un futuro. Sin embargo voy a colocarlas en el acuario de 40 litros donde tengo un moli, ahí no importa que la dureza del agua sea mayor y estoy más tranquilo. Ponemos ya la planta incrustada en la grava y que las hojas queden orientadas hacia las lámparas, porque aunque sean plantas de poca luz, requieren algo de luz para estar verdes y sanas. También quitaremos alguna planta que hay por aquí prácticamente muerta y que ya llevaba mucho tiempo. También voy a recolocar el tronco en forma de puente y no sé, quizás más adelante le ponga algo de musgo alrededor. De seguro el plecostomo va a disfrutar mucho de poder pegarse a esas zonas donde antes no podía llegar. Ahora haremos un cambio de agua generoso, y como el nivel del agua está muy bajo, lo recargaremos hasta que llegue arriba del todo. ¡Yep, yep, 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 yep! Y ahora vamos a hacer un lento sifonado. Recargamos el acuario de agua y ya lo tenemos preparado en mejores condiciones. En esta zona del medio, la próxima vez que pongamos plantas deberían ser plantas de mucha iluminación, para que puedan desarrollarse perfectamente. Y la planta que hemos dejado al lateral, en los próximos brotes que eche, deberían estar sin esas pequeñas algas verdes y más sanas. El acuario de 40 litros ha quedado así, con las piedras nuevas, y bueno, ya le echaremos el guante también, para redecorarlo un poquito mejor. Y como no, el plecostomo ya está saboreando el tronco que ha quedado a su alcance. ¡Gracias por ver mis vídeos! Aquí te dejo algunos más, por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Cállate!